Bueno amigos, son las 8 de la noche con 18 minutos y el tiempo sigue corriendo y de aquí tiene que salir un ganador. Bueno, les tenía que dar una sorpresa y se las voy a dar en un momento porque le tengo que poner emoción a esta noche. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí transmitiendo en vivo con nosotros desde el Teatro de Don Juan en la Zona 1. Qué lugar precioso, de verdad. Muchas gracias por darnos este lugar tan lindo para poder hacer la final como se debe, engalanando esta super final de la promoción 1 millón para regalar de Kimberly Clark y un show con Tutti. Bueno amigos, queremos también compartir con ustedes algo muy lindo que le preguntamos a todos los que participaron, bueno, no los que participaron, los que ganaron, quienes llamamos Semana tras Semana y quienes hoy se dieron cita con nosotros aquí en el Teatro de Don Juan. Vamos a conocer qué deseo tienen ellos para nuestra Guatemala. Mi sueño para Guatemala es que cada una de las personas que estamos acá presentes y desde sus posibilidades aportemos un poquito y que sea de corazón para nuestro país para hacer cada día un país mejor. A la vez también quiero compartir con ustedes o decirles a todos que seamos más optimistas, más positivos, que quitemos todas las cosas negativas que tenemos en nuestra vida y que podamos compartir con nuestro prójimo. Como educadora, mi sueño ha sido siempre que haya paz en Guatemala, que hayan niños felices y de alguna manera lo he contribuido en mis 31 años de servicio y sigue siendo mi ilusión, sigue siendo mi sueño. Al ganar el premio, de alguna manera yo sé que voy a poder contribuir. El sueño para Guatemala es que haya justicia, porque a través de la justicia yo sé que va a haber seguridad y todos vamos a vivir muy felices y en armonía. El sueño que tengo para el país es que podamos ser gente feliz sin importar temas sociales, temas económicos, políticos y que todos podamos ser felices por nosotros mismos. El sueño para Guatemala es que sea realmente un país libre, un país sin violencia, que los niños puedan sonreír, puedan brincar, digamos, que los ancianos puedan vivir felices y que realmente no haya violencia en mi país. Me encantaría ganar este premio para poder ayudar a mi familia, que lo necesita mucho, para darle un mejor futuro a mi hijo. Mi sueño para Guatemala es que haya paz, amor, justicia y que muchos niños tengan un mejor futuro y una mejor educación. Mi sueño para Guatemala es que todos lográramos compartir, a veces los que tenemos un poco más, compartiéramos con los que no lo tienen, haríamos una gran diferencia. Mi sueño para Guatemala es que se acabe tanta indiferencia ante la desigualdad, ante el dolor ajeno, ante tanta discriminación y que la educación de Guatemala sea lo más importante. Yo sueño para Guatemala una nación más justa, donde haya libertad e igualdad para todos. Mi sueño para Guatemala es que ya no haya tanta violencia, porque a raíz de eso sufrimos mucho. No tenemos la bendición de Dios porque hay mucha maldad. Mi sueño para Guatemala es que se termine la corrupción y que se termine la violencia para que nuestros hijos tengan un futuro próspero y puedan vivir tranquilamente. Yo creo que lo que todos quisiéramos es menos violencia, pero es algo muy difícil, pero es que seamos más unidos todas las personas que nos apoyemos siempre, ¿verdad? Cada vez más cerca de poder dar este gran, gran premio, que hasta el momento tres personas lo están disputando. El concurso, la dinámica, las actividades tienen que ir cambiando también. Así que queridos amigos, muy atentos, porque ahora ya nos acompaña Kaylin, Gabriela y Miriam, las tres finalistas, semifinalistas, tengo que decirlo, semifinalistas porque queda todavía un reto más. Este es el Preguntón Imposible, chicas. Son preguntas con respuestas múltiples. Algunas preguntas muy difíciles, no se vale soplar al público. En cinco segundos tienen que ustedes poner la letra que corresponde a la respuesta que ustedes creen que es correcta. Hay muchas preguntas, iremos llevando nosotros el conteo en producción para saber quiénes son las dos personas que pasan a la siguiente actividad. ¿Están listas? ¿Sí? Atención. El Preguntón Imposible. Empieza ahora. Ponemos la primera pregunta en pantalla. La primera pregunta. ¿Cuál es el nombre del planeta que ya no pertenece al Sistema Solar? Las opciones aparecen en pantalla. Opciones, por favor. A. Mercurio. B. Urano. C. Plutón. Cinco segundos para escribir la respuesta. Tiempo. Tiempo. Las tres contestaron C y la respuesta es Plutón. Es correcto. Punto para las tres. Tiempo. 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 La respuesta correcta es... La B. La teoría. Gaby y Miriam la tenían correcta. Ánimo, Kaylin. Vamos con la siguiente pregunta. La ponemos en pantalla. ¿Qué rey fue guillotinado en la Revolución Francesa? Opciones, por favor. ¿Qué rey fue guillotinado en la Revolución Francesa? Luis XVI. B. Luis V. C. Luis III. Cinco segundos. Tiempo. La respuesta correcta. Luis XVI. Kaylin y Gabriela, siguen adelante en esta pregunta. Ánimo, Miriam. Seguimos con más. Ponemos la siguiente pregunta. Atención. ¿En qué desierto se encontró el principito? Con el viajero, según el famoso cuento. Opciones. A. El Sahara. B. Gobi. C. Uyuni. Cinco segundos. Tiempo. Opción. Más bien, respuesta correcta aparece en pantalla. El Sahara. Kaylin y Gabriela la tienen correcta. ¿Cómo vamos de tiempo? Seguimos con una pregunta más. Damos más oportunidades. Vamos a ver otra pregunta, por favor. ¿Quién fundó las colonias comerciales? Opciones. A. Los griegos. B. Los fenicios. C. Los mayas. Cinco segundos. Tiempo. Vamos a ver la respuesta. B. Los fenicios. Gabriela y Miriam la tienen correcta. Kaylin no la tiene correcta. Pregunta número 7. Atención, aparece en pantalla. ¿Cuál es el lago más profundo del mundo? Opciones. A. Lago Olcón en Italia. Lago Itigins en China. Lago Baikal en Rusia. A, B o C. Cinco segundos. Tiempo. Tiempo. Opción, respuesta correcta. Vamos a verla. C. El lago Baikal en Rusia. Es Gabriela la única que la tiene correcta. Muy bien. Vamos con otra pregunta más. La ponemos en pantalla. ¿Cuál es la estructura de ritmo de las primeras dos estrofas de un soneto? Vamos a ver las opciones. A. A-A-B-B. A-A-B-B. B. B-B-A-A. B-B-A-A. C. A-B-B-A. A-B-B-A. Tiempo. Tiempo. La respuesta correcta. La C. A-B-B-A-A-B-B-A. Vamos con otra pregunta. Esto se pone emocionante. Ya íbamos ahí al conteo. Ya sabemos quién lleva la delantera. Ya hay alguna diferencia por ahí. Vamos con la siguiente pregunta. Aparece en la pantalla. ¿Qué mide un higrómetro? Opciones. Temperatura del suelo. Opción A. Opción B. Humedad atmosférica. Opción C. Ninguna es correcta. Cinco segundos. Tiempo. La correcta es la B. Humedad atmosférica. Las tres la tienen correcta. Muy bien. Y la última pregunta. La número 10. Atención, atención. La última pregunta. Y ya me pasará mi equipo de producción. ¿Quiénes son las dos que pasarán a la siguiente actividad? Por todo el dinero que hoy se va aquí en un show con Tutti. Gracias a la promoción de Kimberly Clark. Un millón para regalar. Última pregunta. ¿Cómo pasó a llamarse el imperio austriaco tras la revolución de 1848? Opciones. A. Imperio astrohúngaro. Austrohúngaro. Perdón. Opción B. Imperio revolucionario. Opción C. No cambió de nombre. Cinco segundos. Tiempo. Vamos a ver. La respuesta correcta es la A. Imperio austrohúngaro. Es Kaylin y Gabriela quien la tiene correcta. Miriam no. Les voy a pedir a las tres que vengan aquí conmigo. Por favor. Aquí. Más cerquita. Más cerquita. Terminamos la ronda de preguntas. Un aplauso porque lo hicieron muy bien. La verdad. Lo hicieron perfectamente bien. Gracias. ¿Están listas? Muy bien. Ah, bueno. Ya cada una tiene su micrófono. Entonces, para que platiquemos. ¿Cómo se siente? A ver, Miriam. ¿Cómo se siente? ¿Está contenta? Sí, feliz. Muy bien. Gabriela, ¿cómo estás? Muy feliz. Muy feliz. ¿Kaylin y tú? A mil. A mil. Muy bien. Esa es la actitud. Bueno. Ahora vamos a ver quiénes son de ustedes dos que pasan a la siguiente actividad. Y es... Gaby y Kaylin. Pasan. Miriam, muchas gracias por estar con nosotros. Te quiero recordar. El mariclán que tiene una sorpresa. Pasa por allá y te quedas siempre hasta el final. Bueno, bueno, bueno. Vengan las dos conmigo. Aquí adelantito. Una de cada lado. Gaby, ponte de este lado. Recuerdan ustedes que semana tras semana ganaban algunas personas. Ustedes fueron algunas de ellas. Otras no ganaron. No se pudieron llevar el dinero. Pero aquí estuvieron con nosotras también. Fuimos acumulando dinero. Llegamos hasta 590 mil quetzales. Y esta noche, en el siguiente bloque, cuando definamos quién de las dos va a ganar, vamos a dar un primer y un segundo lugar. Es decir, las dos ya son ganadoras. 500 mil quetzales se va para la ganadora y 90 mil para la segunda. Ya son ganadoras las dos. ¡Un aplauso! Bueno, así que de cajoncito ya tienen 90 mil quetzales las dos. De cajoncito ya lo tienen. Nos vamos a ir a la pausa comercial, queridos amigos, en lo que preparamos el último juego, la última actividad que tenemos para ellas y para ustedes esta noche, para ver quién se lleva los 500 mil y quién se lleva los 90 mil, que es un montón de dinero también. Así que, amigos, amigos, vamos a la pausa comercial y volvemos con más. Un millón para regalar, mucho dinero vas a ganar con Kimberly, plan que un show con Tuti. Muchos guatemaltecos participaron. Por favor, Tuti, dígale a Melanie que saque de abajo, porque ahí está el mío. Papelito por ahí, el que te sonría, el que te sonría, Melanie. Muchos guatemaltecos vivieron emociones. ¡Un millón para regalar! ¡Sí! ¡Logo de... Y muchos guatemaltecos ganaron con nuestra promoción. ¡Un millón para regalar! ¡Quién trae el cheque de 40 mil quetzales! ¡Los 30 mil quetzalotes! Esta noche, los finalistas se enfrentan para seguir ganando mucho dinero. Un millón para regalar con Kimberly Clark y un show con Tuti. ¡Un millón para regalar mucho dinero vas a ganar con Kimberly Clark y un show con Tuti!